Vamos a dialogar en este programa número 200 con el entrenador de Estudiantes de la Plata, con Mauricio Pellegrino, quien lo tenemos en línea. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Sergio Quintana te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, felicitaciones por los 200 programas. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias Mauricio también por atendernos y por compartir este momento con nosotros. Antes de meternos en lo que es la vida de Estudiantes de la Plata, voy a empezar al revés, en este caso, la nota. ¿Qué sensación te dejó la participación de la selección argentina en el último Mundial de Brasil? Muy buena. La sensación, la verdad que es muy agradable volvernos a estar entre los mejores del mundo, porque yo creo que ya hace tiempo que no lo somos. Yo creo que tenemos que darnos cuenta y pensar como que ya no somos los mejores del mundo y volver a estar en una competición tan importante entre los mejores. Yo, antes de la competición, mi ilusión estaba con que pasemos a estar entre los cuatro, entre los ocho mejores, porque yo creo que es un lugar ya de privilegio. Yo creo que por lo menos a mí me dio mucho más de lo que esperaba, ¿no? Como hincha, por lo menos ya de un lado un poquito más profesional, ¿no? Viéndolo, pero obviamente que me ilusioné como todo el mundo. Fue una lástima lo de la final. Sí. Creo que la selección fue de menos a más. Es algo, hoy, un tema muy complejo, hay muchas cosas. Los equipos son las personas más las circunstancias, ¿no? Y creo que no hay que darle una mirada también a cómo llegan los equipos. Los equipos realmente llegan con muy poco tiempo de trabajo, por eso es casi normal. Los equipos van de menos a más todos, todos, excepto Alemania, que tuvo un primer partido muy bueno. La mayoría de los equipos... España, cuando pestañeó, se quedó afuera. Entonces, son jugadores que, bueno, la mayoría vienen con muchísimos partidos detrás y después, bueno, ensamblar jugadores cuando vienen de una manera determinada de jugar en sus clubes y después ir a una selección y que el entrenador por ahí le pida totalmente algo diferente y con compañeros diferentes es algo muy difícil, ¿no? Y nosotros acá lo tienen que hacer en 10 días y ponerse el juego mundial, ¿no? Y cuando uno me dice, bueno, sí llevan un proceso de tiempo muy largo, pero uno cuando... el hábito para mí es algo muy importante, como todo en la vida, y bueno, los jugadores no están habituados en su mayoría a jugar juntos, ¿no? Cosa que empieza a suceder después del quinto, sexto partido, ¿no? Los que tienen la suerte de hacerlo. Claro. ¿Y eso crees que le da más mérito a Alejandro Sabela? Porque el equipo se fue reinventando, o sea, llegamos como los mejores en ofensiva, en teoría. Y terminamos como el equipo difícil de vencer y por ahí no con tanta eficacia en los jugadores de adelante. Y como todos los equipos se van adaptando a sus circunstancias, lo que dije al principio, ¿no? Con los nombres que tiene y haciéndolo lo mejor que uno pueda, que creo que lo han hecho fantástico. Ahora, un ejemplo de... para mí los equipos que han parado su competición mucho antes, como Costa Rica, se nota que tienen más tiempo de trabajo que los demás, ¿no? Estados Unidos, han trabajado mucho más tiempo que la mayoría de las selecciones y eso se ha notado enseguida, ¿no? Cosa que no se ha dado con las grandes potencias. ¿Crees que se tiene que seguir por esta línea que se ha comenzado dentro del Mundial? Obviamente hay algo que es muy importante en todos los periodos, que es el tiempo, ¿no? Y cuando uno tiene tiempo y le suma las cosas bien hechas, siempre hay un resultado bastante bueno, ¿no? No te garantiza nada del éxito, pero obviamente que siempre la continuidad de las cosas es algo que es muy importante, lo que dije recién. Tener concepción de eso, ¿no? Mauricio, primero saludarte. Mi nombre es José Luis Raimundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, pasando ya, metiéndonos más en lo que es estudiantes, ¿cómo se vienen preparando en esta pretemporada? Y también pensando ya que el sábado vas a tener tu primer partido oficial por Copa Argentina. Sí, bueno, de la mejor manera que podemos. La verdad no hemos tenido partidos oficiales, cosa que no me ha gustado mucho. Me gusta jugar partidos oficiales con gente, porque nunca llegan al estrés que tiene un partido jugado en el country, ¿no? Entonces, y los jugadores necesitan pasar por eso, para mí, que es el mejor entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar menos de cuatro semanas de preparación, un partido oficial, partido de una competición que a mí me gusta mucho, y bueno. Pero, bueno, yo creo que todos los equipos más o menos están en la misma, no hay mucha excusa. Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando, por lo menos con un grupo de jugadores, con los chicos que han llegado, obviamente que están en distancia con los chicos que ya llevan al principio del proceso con nosotros. Pero, bueno, yo creo que el equipo está bien, está con mucha ilusión, tenemos un equipo joven, con mucha frescura, con ganas de seguir mejorando, con mucha ambición, y esa es nuestra ilusión, ¿no? Ir mejorando, ¿no? Sí, justamente mencionaste a los chicos que han llegado, refiriéndote a Prediger, Graciani, y también a Matías Orihuela. ¿Cómo los viste en este pequeño proceso? Porque hay algunos que los tuviste apenas días, pero ¿cómo los viste en estos primeros momentos en los entrenamientos? Bueno, Sebastián está desde el primer día de entrenamiento, se está poniendo en forma la par de los compañeros, lo que dije al principio, adaptándose a una manera nueva de trabajar, con los requerimientos del cuerpo técnico, y conociendo a sus nuevos compañeros, ojalá que se ponga de la mejor manera para darnos cosas, y bueno, después, tanto Orihuela, que llevo una semana en el club, y llegó ayer, ¿no? Hice un entrenamiento y medio, hoy a la tarde tenía revisión médica, junto con Orihuela, y bueno, en eso está, ojalá que son chicos que tienen, todos tienen unas virtudes y defectos como los que tenemos nosotros, ojalá que puedan tener su mejor forma para ayudar a estudiantes de la plata, que es la que me interesa, ¿no? Mauricio, ¿qué es lo que te gustó, que te terminó captando de Orihuela, alguien que por ahí para nosotros es un jugador joven, pero no muy conocido, ¿qué características tiene? ¿Cómo lo podrías presentar a este lateral izquierdo? Bueno, es un chico con el ascenso y son torneos importantes, porque no lo dejó bastante bien, es un zurdo, un extremo, que puede jugar de lateral izquierdo ofensivo o de extremo, ¿no? Con muchos recorridos, con una vuelta, es un chico que tiene un centro, y bueno, nosotros mismos, un jugador surdo de esas chichas, yo hace tiempo que creía que nos podía ayudar, un chico zurdo, es difícil conseguirlo, bueno, cuando me dijeron de la posibilidad, cuando nos pusimos a mirarlo, nos pareció interesante, la verdad que el costo del chico fue cero, sabemos que es una apuesta, porque es un chico que, bueno, es un caso bastante curioso, casi no tuvo inferiores, vino con 18 años a Buenos Aires, hizo dos años ahí en Deportivo Morón, según lo que contaba él, y bueno, hizo una temporada bastante curiosa, bastante buena, y yo creo que es un chico que, bueno, que las condiciones, tiene cosas, ¿no? Hay que verlo después, ensamblar en el equipo, cómo se adapta, ¿no? Porque, bueno, nosotros por suerte ya tenemos muy buena dinámica de trabajo, en muchos de ellos, y cuesta a veces meterse en la dinámica, que es lo que, como le pasa a todos, ¿no? Pero, tiene juventud, tiene ilusión, y tiene condiciones que nos pueden ayudar, y está muy ilusionado con eso, ¿no? Después, bueno, también en el futuro, y en la cancha, hay que ir ganándose las posibilidades, ¿no? Y lo de Gabriel Graciani, es un jugador que ya lo venía siguiendo, ¿te gustaba? Ha sido una de las revelaciones del último campeonato, también te puede dar esa versatilidad de jugar, tanto de volante como de delantero. Bueno, no sé si delantero, yo la verdad que, es un chico bien específico para mí, buen cuerpo de derecha, es un chico muy potente, vamos a ver cómo va evolucionando, lo mismo que dije de los compañeros, creo que todos los que están, es porque tienen cosas, ¿no? Porque nos pueden ayudar, obviamente que, estos son chicos, a pesar de que tienen un bagaje, son bastante jóvenes todavía, y eso es importante, ¿no? Yo quiero gente que venga estudiante, con ilusión de quedarse, de hacer un equipo competitivo, y por eso, estos chicos jóvenes, me hace mucha ilusión que vengan, y si a nosotros, se nos van a ir jóvenes, los que vengan, me gusta que también sean, gente que venga a crecer, y a quedarse en el club, ¿no? Justamente, hablando de gente que puede llegar a venir, en el principio del torneo, habías pedido también, un defensor central, y ahora, ante la salida de Rulli, andan buscando un arquero, ¿ya tenés pensado, algunos nombres, cómo está esta situación? Sabemos que están cerca también, de Hilario Navarro, y es uno de los hombres, que ya se han contactado con él. Bueno, no me gusta hablar de nombres propios, porque las negociaciones, la verdad que, hay tantos nombres sobre la mesa, y hemos hablado con tanta gente, y tanta gente nos ha dicho no, y tanta gente se nos ha ofrecido, por ahí que no nos interesa, entonces, no queremos jugar un poco con la ilusión de los jugadores, ¿no? Y ustedes saben que acá hay muchos intereses, ¿no? Por encima de estudiantes, y por encima de jugadores, entonces, a veces nosotros, publicando, a los jugadores que nos interesa, a veces le hacemos más daño que, a la operación, que fortalecerla, entonces, bueno, yo le pido prudencia, son jugadores que sí, que hemos hablado con ellos, verdad que si son jugadores de los puestos, que está diciendo que se nos van, necesitamos reforzarnos, porque estamos perdiendo gente, ¿no? Ya un plantel, joven como el nuestro, ahora, vamos a ver como que, que suerte tenemos en el mercado en estos días. También, la posibilidad de un delantero, sí o sí, ¿no? Mauricio, no te gusta dar nombres, dijiste, pero lo de Diego Vera, parece que, que estaría encaminado para que se ponga la casaca del pincha. Bueno, es un jugador que, ya lo han dicho ustedes, es un chico que nos interesa, vamos a ver si se puede dar, ojalá que así sea, ¿no? Pasando al tema de un jugador que, por ahí le ha tocado irse a préstamo en varias ocasiones, y que charló con vos, y que finalmente se quedó, ¿qué es lo que viste Mauricio Carrasco para que esta vez pueda tener, al menos una oportunidad para pelearla dentro del plantel? Bueno, en principio, jugador, por lo menos, bueno, nosotros con Carrasco, hemos hablado con Agustín, hemos hablado con Mauricio, como han dicho todos los jugadores, como muchos de ellos que están en esta temporada, en un periodo donde podemos evaluar, ¿no? Y la vez, el jugador, eh, eh, tener jugador, porque en esa posición, primero ante la salida de Franco Jara, sí, eh, tenemos que quedarnos con chicos de Cuba, por lo menos en un, en un puesto que es prioritario, como son planteros, ¿no? Es una temporada buena, en, en Grecia, eh, lo estuvimos viendo, en, creo que, bueno, que ha tenido un año, eh, bastante regular, y, nada, lo que puedo decir, que, que, que se adapte de la mejor manera, y, ojalá que, que, es un chico que creo que tiene olfato, se mueve bastante bien, en realidad, así que ojalá que, lo mismo que le deseo a los otros chicos, aunque es un chico de club, que siempre ha estado forjándose, eh, su futuro fuera, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? A veces un chico, prefiere la comodidad, y estar cobrando un sueldo, por entrenar en, en buenas condiciones, con buena ropa, eh, pero sin jugar, en estudiante, y uno que hace, se estanca su futuro, ¿no? A veces los chicos tienen que tratar, a veces, de dar un paso atrás, y jugar partidos, porque la única manera de crecer, es jugando, eh, y bueno, es el caso de Mauricio, ¿no? Yo creo que, cada año, que cuando uno suma partidos, y ahora le ha pasado a Diego Mendoza, que ha ido a jugar, eh, a Modón, y bueno, etcétera, otros chicos que son del club, y que, tienen que buscar, la manera de, 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 de mejorar, su rendimiento, ¿no? No le ha pasado, porque se ha quedado en el club, pero sí, eh, arrancó, como titular de Jerónimo Rulli, después le tocó salir, ante la segura salida de Jerónimo Rulli, del plantel, ¿cómo lo notás, también hablándolo en un caso específico, a Agustín Silva, para ocupar ese puesto de arquero? No está trabajando bien, Agustín ha trabajado bien el año anterior, y, también nos conoce, lo, lo que queremos del equipo, obviamente que, lo que pueda llegar a pasar, en, en el futuro inmediato, eh, es una incógnita, eh, y, bueno, simplemente, que, que, que espero lo, y desearle lo mejor, ¿no? Y, yo creo que Agustín, en este periodo que ha estado fuera, ha sido un periodo de crecimiento, para él, eh, importante, a nivel mental, yo creo que sus condiciones las tiene, eh, y ha sido un gran aprendizaje, porque, cuando uno está, y uno vuelve a salir, es una etapa que, que uno tiene que masticarla bien, para digerirla, a momentos le vienen bien, para crecer a nivel mental, ¿no? Es el caso que, por lo menos, eh, es lo que yo pienso, ¿no? Ojalá que a Agustín, eh, le haya servido este tiempo, que, esperar la oportunidad, yo creo que va a tener oportunidades, para, para demostrar su capacidad. Eh, ya para ir finalizando, Mauricio, agradeciéndote, esto de, del torneo de transición, complica, entre comillas, un poco la, las cosas, porque, es casi una temporada y media, en el cual, va a haber que sumar puntos, se mantiene el mismo fixture, que la temporada anterior, eh, les ha cambiado, en alguna manera, la metodología de trabajo, pensando en que, por ahí, eh, eh, los puntos van a, van a, a servir de mucho, pero también hay que ya, mirar en el 2015, donde el formato del torneo, será totalmente distinto. Bueno, la verdad que, es que, no, no, no me da como para pensar, muy a largo plazo, eh, y nosotros, la verdad que los entrenadores, en el tema de la organización, pintamos muy poco y nada, así que, más vale no gastar energía en eso, ¿no? sino que centrarnos en lo que viene pronto, en tratar de armar un equipo, eh, sobre todo, ya casi pensando en el año y medio, porque me imagino que el, el periodo de diciembre, de fichaje, es un incógnito, es un periodo de junio, imagínense, eh, que puede llegar a ser como el diciembre de estos años, también va a ser una incógnita, porque imagínate, va a no ser la mitad del torneo, ¿quién va a querer desprenderse de jugadores? Seguro. Eh, imagínate que vengan de Europa y te saquen un jugador, entonces, claro, uno dice, hay que traer a algunos de más, porque si se te van, eh, ya no podés comprar, y, y la única manera de comprar es si vendés, entonces, hay muchas incógnitas que, que bueno, más vale, en vez de gastar tanta, energía pensando, tenemos que tratar de armar el mejor equipo posible, trabajar, y, y nada, competir. Mauricio, te hago la última pregunta, eh, sé que no, no te gusta confirmar los equipos con, con antelación, pero, podríamos decir que, que los once que plantaste en el último amistoso, allí en el country de Citibel, frente a Quilmes, podrían ser los que enfrenten este sábado, eh, a Dula Hay, por la Copa Argentina. No, no, mira, yo no, nunca dije que no me gusta decirle, el equipo, simplemente, bueno, ahora, eh, es probable que juguemos con, con la gente que viene más tiempo trabajando, es así, primero, de, de los chicos nuevos, eh, creo que ninguno tiene habilitación para jugar, eh, de los, eh, muchísimos de los que estaban el año pasado se fueron, en el caso de Patricio Rodríguez, Jara, Verón, Mariano, eh, bueno, no sé si hoy se terminó de cerrar el préstamo de Jorge Luna, así que, bueno, eh, tendremos que revisar bien el trabajar hasta el fin de semana, pero sí, es muy probable que, que juegue ese equipo, sí. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos con DxB, gracias por las felicitaciones, y nos reencontramos, eh, a lo largo del campeonato, un abrazo grande y nuevamente gracias. Bueno, eh, que les vaya muy bien, que, que lleguen a otros 200, y bueno, hasta, y yo que aguante también los otros 200. Muchísimas gracias. Ojalá, que la, que la pelotita entre, ¿no? Como dijiste vos en algún momento, que nos dijiste también a nosotros, depende mucho de eso los técnicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, y sí, yo conocí a un compañero que, que trabajaba también y, y, de la vieja, eh, ¿no? Un entrenador de la vieja escuela, y que, que era reacio a, a todo tipo de trabajo, decía, hacer pesas, decía, no, el fútbol es suerte, vamos a correr, no, el fútbol es suerte, vamos a, hacer tácticas, y ya no, el fútbol es suerte, y le decía, ¿cómo? Cualquiera trabaja entonces de esto. No, no, y él decía, pero para qué voy a hacer, por ejemplo, no sé, para qué voy a correr si cuando el delantero enfrenta al arquero, y patea, pegan al travesaño, pegan la línea, se va afuera, y me echan, digamos, ¿qué tiene que ver las pesas, por ejemplo? Claro, claro. Bueno, o sea, todo muy idealista, entonces no trabajamos, no hacemos nada. Claro, claro, con ese, con ese estilo, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Mauricio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Mauricio Pellegrino, ya más distendido en el final de la charla, dejando sus sensaciones de cara a la temporada, que va a comenzar para estudiantes el sábado, José. Gracias.